Hola a todos y a todas, aquí Justi9 con un nuevo vídeo de lindísimas desafíos totales y hoy empezamos los combates fuertes con el primer combate Chuhu contra Chupacabra Pues yo me voy a pedir a Chupacabra Pues yo mira, me voy a pedir a Chuhu ¿Verdad? ¿Hacen los sonores? Venga, pues este no lo vamos a poner a vida ¡A luchar! ¡Toma! ¡Venga resiste Chupacabra! ¡Qué golpe! ¡Fíjate en este! ¡Fíjate en este golpe! ¡He reventado las costillas! ¡Has destruido mi defensa! ¡Venga otro, otro, otro Chupacabra! ¡Otro! ¡Eso me ha dolido! ¡Toma! ¡Y ganador del combate Chuhu! ¡Cómo no! Estás en llamas, eh ¡I am on fire! ¡Siguiente combate! Es entre Fusion y Pexi Pues yo voy a pedir a Pexi El camello que lanza misiles ¡Camello! Y yo voy a pedir a Fusion Y aquí está Fusion Y Habitat Cascada de Fuego Cascada de Fuego Cascada de Fuego ¡Venga! ¡A luchar! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Hala! ¡Es que no se vale! Este Habitat te... te... A mí me perjudica Me favorece un poquito Pero... ¡Toma misiles! ¡Un poquito! Dice ¡Si mi hielo no hace nada! ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Que aún puedo ganar! ¡Toma! ¡Meno Kongo! ¡Meno Kongo! ¡Meno Kongo que te he hecho! ¡Era bola de hielo, eh! ¡No, no! ¡Que luego la he perdido! ¡Bueno! ¡Bueno, he perdido! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Favor Petsi! ¡La cascada de Fuego le ha favorecido! ¡Hombre! ¡Y siguiente combate! ¡SB! ¡Aquí tenemos a... Berserker! ¡El osito! ¡Y Santacaris! ¡Y Santacaris! ¡Y Santacaris! ¡Vamos allá! ¡Y de Habitat! ¿Qué le ponemos? Pues de Habitat le vamos a poner el Teide ¡El Teide! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Lo vamos a poner un poquito más arriba! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Que pasa! ¡Que se ha bubeado! ¡Pues nada! ¡A lucha! ¡Venga Pilserker! ¡Toma roca! ¡Ostras! ¡A mi me ha dado fuerte! ¡Eh! ¡No se vale! ¡El abrazo del oso! ¡No! ¡El abrazo del oso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Avanza! ¡Ah! ¡Me has mordido ahí! ¡No se vale morder! ¡Cuidado Pilserker! ¡Protégete! ¡Claro! ¡Tú invocas rocas! ¡Claro! ¡Una roca hace daño! ¡Está muy igualado el combate! ¡Sí! ¡Aaa! ¡Hacaba un empate! ¡Al final se hacen amigos! ¡Jejeje! ¡Siguiente combate! ¡Vale! ¡El siguiente combate es entre Kriller! ¿Lo digo bien? ¡Sí! ¡Kriller y Terror Teeth! ¡Pues yo me voy a pedir a la ballena Kriller! ¡Kriller! ¡Es como la de Moidic! ¡No! 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 ¡Vamos a ver si es tan grande que no sé si va a coger el plano! ¡Uy! ¡Qué grande! ¿Y de hábitat le podemos ordenar alguno? ¡No! ¡Mejor no! ¡Venga! ¡Vamos a ver las evoluciones! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! Me encantan los movimientos de Kriller. ¡Esperate que vas a ganar! ¡Uy! ¡Sí! ¡Es superior! ¡Hala! ¡Pero Kriller! ¡Hasta! ¡Tiene super defensa Kriller! ¡Hala! ¡No se vale! ¡Hala! ¡Te he fulminado! ¡Eh! ¡Hala! ¡He dado contigo fácilmente! ¡Eh! ¡Y aplaudo! ¡Y el siguiente combate es entre Glaucus y Zafira! ¡Pues yo voy a pedir a... Glaucus y tú a Zafira! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Aquí ponemos a Glaucus y aquí ponemos... ¡No! ¡A Zafira y aquí ponemos a Glaucus! ¡Que te has liado! ¡Y de hábitat! ¡Cueva del Yeti! ¡Y de hábitat! ¡Vamos a ver! ¡Cueva del Yeti! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡A luchar! ¡Ostras! ¡Me lo golpeo más dado! ¡Uuua! ¡Es un golpe sólico! ¡Un ataque sólico! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ya se ha acabado! ¡He fulminado! ¡Es que Glaucus tenemos tentáculos eléctricos poderosos! ¡Sí! ¡Y continuamos! ¡Siguiente combate! ¡Es entre Nautilus! ¡Creo que se llama! ¡Nautilus! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Y Boneshiel! ¡No voy a pedir a Boneshiel! ¡Me apetece Boneshiel! ¡Bueno! ¡Y de hábitat! ¡Monte... ¡Es un combate un poco extraño! ¡Sí! ¡Monte Darwin! ¡Y vamos a poner Morte Darwin! ¡Morte! 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 ¡Monte! ¡A luchar! ¡Menos golpes más mías! ¡Bueno, bueno! ¡Parece que son flojitos! ¡Pero Nautilus no es malo! ¡No! ¡Hala! ¡No más ocho ni cosquillas! ¡Yo la protege de Nautilus! ¡Ostras! ¿Has visto que pirueta? ¡Pero encima se ríe! ¡Es como... ¡Tiene un golpe flojo! ¡Y me río! ¡Mira! ¡Mira que pirueta! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Están muy golados de defensa! ¡Mira que pirueta! ¡Upa! ¡Empate! ¡Ya lo decía! ¡Muy golado! ¡Y no hay más combates! ¡No! ¡Ya no vemos nada más por hoy! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues espero que os haya gustado! ¡Y si os ha gustado darle like! ¡Suscribiros! ¡Y para más combates! ¡Dejadlos en la caja de los comentarios! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!